¿Qué es el colágeno? El colágeno es la proteína más abundante que tenemos en el cuerpo, la que tenemos en más cantidad. Y la producimos nosotros mismos y se encuentra en casi todos nuestros órganos y tejidos. Esta es la molécula que se encarga de mantener unidas las diferentes estructuras del organismo y que sostiene todo en su lugar. Proviene del griego cola, que significa pegamento. Y pensá en el colágeno como el esqueleto del cuerpo, pero más blando que tus huesos. Existen más de 28 tipos de colágeno, de los cuales los primeros 5 son los más importantes para verte más joven o para verte mejor. Cuanto más larga es la cadena de aminoácidos, más soporte le va a brindar al tejido. Más te va a ayudar, por ejemplo, a sostener la piel en su lugar o las cosas en su lugar. Pero la contra es que a su vez es más complejo para el cuerpo poder sintetizar ese tipo de colágeno. Por eso, las personas que comen muchos alimentos inflamatorios tienen más riesgo de envejecimiento prematuro, artritis, problemas circulatorios o simplemente una mala cicatrización.